Raro comience vídeo, diréis. Pues sí, la verdad. Estamos de horas en casa, llevamos mucho tiempo de obras y es que no se acaba. O sea, llevamos desde el 17 de agosto de obras y esto no se acaba. Mirad hasta donde tengo la tele. Hay una tele ahí. ¿La veis? Ahí está, ahí hay una tele. Bueno, y el vídeo de hoy trata sobre el tema del verano. Hoy os voy a dar las claves de por qué deje al final. Las cuales yo creo que no ha venido deje al Real Madrid. La primera de todas es el espectacular comienzo de liga que ha hecho Keylor Navas, la verdad. O sea, los dos partidos que se ha hecho, chapo por él. Eso ha hecho que al Real Madrid, o incluso a Florentino, que se piense el fichaje de De Gea. La segunda, lo de De Gea de mandar el email con el contrato a las 11.59 de la noche, yo creo que era una estrategia para inventarse una excusa la cual decir que no ficharían al final. O sea, que de Gea se quede en el Manchester United y por lo tanto Keylor Navas siga jugando en el Real Madrid. Y la tercera también, que Keylor, si hace buena temporada, podría subir el valor que tiene él en el mercado y podría venderle por un alto precio. Incluso no gastarse dinero en el cambio en el truque de Gea Keylor. También podría ser otra de las cuestiones. Aparte, De Gea puede seguir creciendo en el Manchester United, ya que parte del público quiere que juegue él, ya que Romero ha hecho muchísimas cantadas en los últimos partidos. Y la cuestión es, ¿el Manchester United quiere que juegue De Gea en el mismo equipo o le quieren vender? Van Gaal no está contento con la decisión de que se quisiese ir el jugador del Manchester United, el madrileño David De Gea. Pero ahora él dijo, Van Gaal dijo, que no jugaría ningún partido hasta el 1 de septiembre, hasta que no se confirmase que se quedaba en el Manchester United. Y así se ha confirmado, por lo tanto debería de jugar titular ya, ¿no? Después de todo esto, ¿volverá a ser titular? ¿Tendrá el mismo protagonismo que tenía o, por lo contrario, se quedará chupando banquillo en la grada o incluso perderá protagonismo y valor para el Manchester United. El Real Madrid yo creo que quiere esperar a que venga libre al Real Madrid ese jugador. Ya que, según fuentes, dicen que querían pedir más por él y al final no se ha llegado a un acuerdo. Este es el final del mercado de fichajes que ha tenido otros culerones como Michu al rayo, al final no se ha confirmado. Vadillo al rayo también, que no se ha confirmado. Joaquín, que al final se ha ido al Betis. Ole los huevos de Joaquín, que ha conseguido lo que ha querido. Bueno, pues aquí dejamos las claves por las cuales De Gea no ha llegado al Real Madrid. Yo pienso que es eso. De Gea, las noticias de Gea no va al Real Madrid. Bueno, dadle a like, comentad, suscribiros, síganme en Twitter, arroba jesusvk14, instagram jesusvk97, mi instagram de fotos jesusvkfotos, aquí hago fotos con la camarita que estoy grabando, ¿vale? Y nada más. Disfrutad y adiós, bye bye.